El Escorpión Dorado Apenas tiene un pinche añito Pero antes estaba en mi página de interneist Y tenía muchos videos regados por otros lugares Así que me voy a encargar de poner Los clásicos del escorpión Los mejores vlogs que he hecho Los pondré para ti durante el pinche mes de diciembre Todos los días será día del escorpión dorado El miércoles nuevos videos El resto de la semana videos clásicos El escorpión dorado está en tu pinche ano Peluche en el estuche Las imágenes y el vocabulario contenido en este super video vlog No son aptos para menores de edad O para oídos mamoncitos Atentamente El escorpión dorado El contenido y el vocabulario de este video de mierda Podría ser considerado en remotos casos como vulgar Y no apto para toda la familia Bueno En realidad si está bien pinche corriente Así que ni lo vean pendejos Atentamente El escorpión dorado Peluche en el estuche Que traza pinches culeros Caras de mi verga Que me están viendo de mi Saludo a todos mis pinches súbditos De Argentina De los United States of America De la República Checa De Eslovaquia De Perú Y sobre todo A los pinches mexicanos Todos mis perros Y todas mis perras fueeles Hoy se las voy a dejar Irene Con lo que si está bien pinche sexy Y lo que si De plano está de la pinche verga Primero que nada Voy a definirles Que es lo que está bien pinche sexy Y para eso Pido la ayuda de unas pinches amigas Que dicen que son bien pinche pirujas La pinche Jennifer La pinche Dayana Mejor conocidas Como la Dayana Doll Y la Jennifer Dark De cagada Pásamela Scorpioncito Que se le pasen para acá Que tranza mi pinche Jenny ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Eh? Pinche Dayana ¿Quién te quiere mamazota? ¿Eh? Sí, sí Ya llegale güey Ya llegale Sácate a la verga ¿Qué estás haciendo aquí en México? Quiero visitarte Por eso es por eso Estamos aquí Dicen que me desean Que quieren verme Mi pinche pito About the Of the Mexico people That are looking For your movies Everything good And crazy You're crazy Handsome Handsome guys Cute guys Nice bodies Nice smile Ay Perdón Perdón, perdón Mamacitas ¿Y qué vienen a hacer aquí en México? What are you coming to? ¿Te gusta el peluche en el estuche ¿Verdad mamacita? ¿Eh? Agárale Agárale Chiquitita Ay Hija de su pinche mar We are here for convention To meet all Mexicans fans I can I can touch you everything You can touch my ass Ay That's Ah Ah Do you like the spanks? I like them Yeah Can I spank you a little? Grita mi nombre Perrita Grita mi pinche nombre Agüevo 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 What about you? Oh yeah Oh yeah Where are you from? Checoslovakia 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 Slovakia Orale Que chingon Yo fui un dia Pero me perdí Ya no Ya no fui ¿Eh? Aqui entre nos Dicen que estas pinches viejas Hacen unas pinches Sabes bien chingonas Que te rompen el pinche pito Bueno Les estaba diciendo Esto es lo que son Pinches sexy Vamos al meollo del asunto Cuando eres sexy Tienes unas pinches patotas Así largotas Unas pinches malgotas Así bien pinche rica Y unas pinches chistosas Son las pinches viejas Las que vienen aqui Y cuentan pinches chistes Esto Esto son sexy Pero saben lo que no es sexy? Unos pinches jotitos Asiaticos de mierda Hijos de su puta madre Drogadictos de mierda No mames Que pinches mariconadas Son esas Pinches homosexuas Son como una pinche patada En el pinche ano de mierda Pinches putitos ¿No? Putis Así con sus pinches pelitos Planchaditos Caras de mi vez No puede ser carajo ¿Eh? Pítales un pinche pito La Britney señal Britney señal Guadita Britney señal A huevo A lo mejor dirán Que yo soy bien pinche Prejuicioso Y ustedes dirán Ay Pues de donde le vi Lo puto Pues chequen esta parte De video cabrón Se la comen completita Mire Échame la repitución No mames Está bien que chinguen Pero a su madre La respetan Pinches homosexuales Estos son putos Putos Faggots Faggots Faggotsísimos ¿Verdad? Pinches Pendejos Estúpidos Pinches estúpidos Dile Pinches Estúpidos Estúpidos Ok Les decía que esos son Bien putos Putos Mucho gusto Señor don puto De esos de calor En la cola Y toda la cosa Pero no se vayan culeros Porque ahora les voy a presentar La pinche diferencia A continuación les voy a presentar Una pinche vieja Que tiene una técnica Que he denominada como Repapalotear el clitoris Pinches ojos de glande Que se les pusieron ¿Verdad culeros? Y no han visto nada Izquierda Derecha Izquierda Derecha Left Right Left Right Y quien me diga Que ese no es un pinche talento Acá bien vergas Pues que se ponga A repapalotear el clitoris Y para todos los que piensan Que eso fue un pinche efecto especial Del escorpión dorado production Déjame decirles aquí Que mis carnalas La Dayana Y la Jennifer Pues también se rifan A mover el pinche El pinche botecito Ándale Ahí está Pues si tiene nivel Mis muchachitas Bien hecho Bien hecho Vénganse Vénganse a darme Un pinche beso de amigos Y déjame decirles que Dense un beso Ay cabrón No mames Corte Corte A la verga Ahorita vengo Voy al baño Eso si está bien pinche sexy Pero para todos los que no les haya quedado claro la pinche diferencia Ahí les va otro cabrón Que no sé si su intención era ser sensual Pero pues de pleno no le salió al puto Tasha Adoren mi jugosidad Ay, se me cayó mi tenis Me voy a abrochar el calcetín tantito Bueno ya, ya estuvo Ya carajo, eso no es pinche sepsi Pero que tal nosotros Tachas, Tachas y Perico La verga Bueno ya pinches viejas Que no ven que están babeando un chingo de escuincles calenturientos Y viejitos rabo verdes por ustedes Por sus pinches curvas violentas Curvas, sí ¿Tú te pareces a Lola la trailera? ¿Trailera? Eso fue una pinche chingona Una pinche chingoncimísima Que salía en unas películas Y tú te pareces a la pinche hermana del whatever tu morro ¡A huevo! A continuación vamos a hacer algo más pinche cultural Semana inglesa culeros Me tienen envidia, ¿verdad cabrones? Primero vamos a empezar con un... Bésenme guaritas Las dos al mismo tiempo Otro pinche besito ¡A huevo! ¡A huevo! Bueno vamos a empezar con la pinche semana inglesa Pónganse culito con culito Y vamos a empezar la semana inglesa culeros Lunes Tuesday Wednesday Thursday Mucha pinche risa, pinches calientes Friday Ok, that's all Scorpioncito Esta es tu minche misión Saturday Y ve eso culero Sunday Five Yes One Two Three Four More, more, more Five You have to pay A little kiss Ok Yes A kiss please Y no lo que dice el escorpioncito Que no le gustó Que quiere su pinche Ah, ah Con el cachete Está bien Pero bien tronado Déselo No da muy tan piso ¡Ándale! ¡Eso es mi hijo! ¡Chingada madre! ¡Carajo! ¡Eso es mi hijo! Pank in the fucking face Está bien, güey Está bien Pero yo quiero mi piña A ver I know what Espérame ahí, güey Monday Tuesday Thursday Thursday Putísima madre Vale verga No, give me fucking Fuck ¡Ay! Vale verga Bueno, ya pinches viejas Ya estuvo pinche bueno Que se estén pasando de verga conmigo Give me five Give me five Give me two Give me two ¡Yeah! Este es de carnales ¡A huevo! Ahora van a ver Un pinche putito Que le quiso hacer un striptease a su vieja De veras que me cae de madres Está bien pinche asqueroso el puto, cabrón Que pinche desagradable Me cae que no tiene pinche jugosidad Así como yo, culeros Además Baila como pinche puto Y si creen que eso es una pinche asquerosidad Vean lo que viene a continuación Le salió premio al pinche maricón de mierda Pinche asqueroso Eso no es nada sensual ¿A poco no? ¿Crees que eso es una cosa sexy? ¿Qué? El fucking guy with a little premio Pero ya estuvo bueno, culeros Ha llegado la hora de una pinche clasecita De baile sexys Aquí con mis pinches narditas que tengo Pinches negritos Por eso me caen bien Porque son igual de calientes que yo, cabrón Miren, güeritas Estos pinches negritos Tienen un frijolito saltarín Metidos en el pito Y una pinche inyección De yumbina en el culo Entonces por eso empiezan Como pinches loquitos Y se la tienen que estar arrimando todo el día Bueno Para echarse uno de estos bailes Primero necesitas un colchoncito aquí En los pinches huevotes Después necesitas Una de estos artefactos Que aquí en México se le llama culito Y después Haces el pinche pito para atrás Y luego para adelante And then You can dance reggaeton Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Pinche güera Acuérdate Te tengo unos pinches huevotes, cabrón Pero no crean que todo se trata De arrimar el chile Por arrimar el chile, cabrón También se trata De embarrar la pinche Que sabía acá Toda pinche asquerosa Pascua, bunda Pascua, bunda Pascua, pascua Pascua, bunda Pascua, bunda Pascua, pascua Pascua, bunda Pichos puchazos que le metió Pero falta la mejor parte No mames, le destrozó sus gomitas Yo también lo voy a practicar culeros Pero como la seguridad es lo primero Yo me voy a poner condón Niños No hagan esto en casa culeros Ah huevos ¡Ahhh! ¡Los están matando! ¡Ahhh! 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 ¡Hijo de su pinche madre! ¡No mames! ¡Lo bueno es que estoy bien pinche jugoso a la vez! ¡Pinche baile sexy me cae de madre! ¡Pero ninguno como el pinche baile del choque! ¡Siente el choque! ¡Choque! 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 ¡Siente el choque! ¡Choque! 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 ¿Cómo se baila esta pinche mamada? ¡Pues muy fácil! Primero le prendes a la música ¡Y después lo haces así como! ¡Ahhh! 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 ¡Choque! 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 ¡Oh! ¡istas a las bikinas! ¡Que! ¡Si os siente el choque! ¡Ahhh! ¡Chef! Oh! ¡Salvan la bucha muenga! Hola, soy Ron Jeremy. Bien hecho, ¿estás bien? ¿Te subo? Te subo, mamacita. Ya, ya pasó, ya pasó. Estoy un orgullosote de ustedes, cabronas. Así me gusta. Este debería ser deporte olímpico, carajo. Hasta aquí el pinche videoblog de la escorpión dorado con mi amiga la Dayana y la Jennifer que van a estar en la expo sexo y entretenimiento. ¿Verdad, pinches viejas? Are you gonna be in the expo sex and entertainment? Expo sexo, yes. Come to see us. Estas viejas son bien pinches buenas actuando. Me cae. El otro día estaba viendo un documental de ustedes. Una de esas películas de ciencia ficción que hacían. Tú estabas haciéndola de un extraterrestre y tú de una pinche prisionera alienígena del espacio terrestre. What picture is your favorite of you? What film? No me corrijas, Guadaca. Aquí es mi pinche programa, ¿eh? A movie, movie? A movie, a movie, digo a movie. Yeah, parody on Tiger of Godwood. Party of Tiger. Tiger of Godwood. Tigerwood. Tigerwood. It's named Tiger Godwood. Ah, ¿tú te cogiste el Tigerwood? Your favorite movie that you act. A party for Star Trek. ¿Ven? Es de ciencia ficción, una de Star Trek. ¿Tú de qué la hacías? El señor Spock con chichis. A ver, pásale, Scorpioncito. ¿Alguna vez han hecho el amor con uno de estos? ¿Con un pequeño hombre? And have you fucked ever with a little man with like this? No, we never did before. You said... ¿Quieres empezar de una vez? ¿Qué quiere empezar de una vez? We also never fuck with a Mexican man. You fuck a Mexican man? Never. Do you want to start it? Maybe we're gonna thinking about that. Scorpion, necesito en paro. Nada más pa' que me las cargues tantito. Sale, sale pinches viejas. Ahorita vamos a echarnos unos palitiers. Unos pinches palitos aquí, bien pinches sabrosos. Pero no se las pierdan en la expo Sexo y Entretenimiento. Jennifer Dark, la Dayana Doll, mis pinches carnales. Y me despido con este consejo. O eres jugoso y sexy, o repapaloteas el pinche clítoris. O vete a la chingada, pinches estúpido. Ya me voy a echar pasión con estas pinches viejas. Piches pambazos. Me lo chingo. O sea, quiere decir, me los como. Basta de chingaderas. ¿Qué quiere decir eso? Basta de cosas malas. Ah, pinche puto, wey.